El Congreso del Estado seguirá legislando a favor de los desaparecidos y de sus familias porque es un tema que no se puede abandonar, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno. Recordarán ustedes que se amplió en mucho esta situación de hacer pruebas de ADN, de que los laboratorios funcionaran ya de una forma más ágil también para dar una rápida respuesta a través de los bancos genéticos. Y bueno, pues todo eso es muy costoso y se está empezando a elaborar. Entonces en estos momentos lo que necesitamos es fortalecer lo que ya tenemos. Afirmó que algunos candidatos a la gubernatura ya están abordando el tema de los desaparecidos. Ya estuvo, al menos el candidato del PRI y al menos otros candidatos también me he dado cuenta con este tema de los desaparecidos. Este es un tema que no vamos a poder nunca abandonar, porque además es de lo más sensible que existe. O sea, ¿cómo le dices tú a una persona que perdió un hijo, una hija o un pariente cercano que vas a dejar de buscarlo o dejar de buscar la verdad en esa situación? Este es un tema que deberemos de preocuparnos todos porque esto sigue adelante. Con la cámara de Miguel Cerda para RCG Informo, Eduardo Sarabia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!